Música Le hago la invitación a todo nuestro público, a toda nuestra clientela y Coyaique a nuestro nuevo horario desde las 8 de la mañana hasta las 10 y media horario ininterrumpido, estamos abiertos desde los lunes hasta los sábados en ese horario y los días domingos estamos desde las 11 de la mañana hasta las 8 y media de la tarde El segundo piso tenemos, bueno, muchísimas novedades, traemos muchísimas cosas para el hogar para las fiestas, confites y además de eso para los niños, también tanto al mayoreo como a de tal o sea, invitamos a todos a que vengan también para los peluches, los juguetes, todo lo tenemos en el segundo piso Muchas novedades Música Música